En los últimos años, con la noción del nuevo paradigma de economía circular, además hay una conciencia tanto a nivel social como a nivel de los actores económicos que es un problema que tiene que tener una resolución, digamos, subjetiva y contundente. Y ya más que una obligación, los productores, muchos de ellos, la mayor parte de ellos ya lo ha asumido como, digamos, una componente de su política de sostenibilidad y ya más allá de lo que nos delega a nivel de responsabilidad colectiva, también ya están asumiendo iniciativas propias en línea con los ejes de la economía circular. Por ejemplo, la llamada closed loop, o sea, el bucle cerrado que es a partir de los materiales recuperados de los aparatos reintroducirlos en el proceso de producción de los aparatos nuevos. El tema de la reutilización, o sea, los productores están teniendo iniciativas dentro de sus modelos de fomentar soluciones del llamado refurbishment, reacondicionamiento de productos para reintroducirlos en el mercado, etcétera, etcétera. Así que, por mi parte, yo pienso que es algo que ya es parte, digamos, de la idiosincrasia de los productores.